De acuerdo a lo dispuesto por la Conmebol, en nueve días debe jugarse la final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. En Argentina no han quedado para nada contentos con esta determinación del ente rector del balompié en esta parte del mundo. ¿Y dónde vamos a jugar la final? ¡A Madrid! ¡Es un montón! ¡Por favor! Incredulidad en las teles con eso del desenlace de unas Libertadores en Madrid. ¿Alguien puede pensar, por Dios, en los Libertadores de América? En toda América lo han llamado incluso colmo mundial. Muchas consultas me llegaron con respecto a este tema. Esta güey me pega en lo más profundo. Para mí mataron hoy día la Copa Libertadores. La mataron. Y Maradona, uno de los indignados más habituales, se ha despachado con el presidente de Conmebol. A este Alejandro Domínguez. ¿Qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid? ¿Sabés lo que cuesta eso? ¡Hijo de puta! Poner seguridad y hacerlo en Calle Vélez. Demente también la prensa escrita que además califica de leve la sanción a River. Dos partidos a puerta cerrada y 400.000 dólares. Me hace ruido todo esto. Yo creo que el fútbol argentino murió el último sábado.